Ya me han dicho que soy bueno para nadar y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero, a la izquierda no me va Llego, 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 Lakeo, 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 Lakeo No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta mi medal, vas De lo peor he pasado Y lo mejor es la por llegar Y creo, creo, creo en mí Y creo, creo, creo en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!